Las piezas de orfebrería en estas imágenes se encuentran en el Museo de América, en Madrid. Ellas pertenecen a un ajuar funerario en oro y cerámica que fue encontrado en 1890, cerca de Finlandia en Quindío, por un grupo de guaqueros. En 1892, este conjunto orfebre, conocido como el Tesoro de los Quimbayas, viajó desde Colombia a Madrid, para ser expuesto en el cuarto centenario de América en España. Poco después de su exhibición en España, Carlos Holguín Mayarino, presidente de la República de Colombia en aquel entonces, obsequió 122 piezas de orfebrería Quimbaya a María Cristina Habsburgo Lorena, como agradecimiento por una mediación diplomática referente a la Guajira y al río Orinoco. Pero, ¿son estas las únicas piezas de orfebrería precolombina procedentes de Colombia que reposan en museos extranjeros? En 1973, el Museo del Oro hizo un inventario sobre las piezas orfebres en museos europeos. Según el documento, hay orfebrería precolombina procedente de Colombia en Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Italia, España, Francia y Reino Unido. Algunas de ellas tienen procedencia desconocida. Sin embargo, el inventario de 1973 no incluyó museos en Norteamérica. Y, es precisamente en Estados Unidos, en el Met de Nueva York, donde reposa una de las más grandes colecciones de oro precolombino procedente de Colombia. Así, además de España, hay cuantiosas colecciones de oro precolombino originario de Colombia en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Francia y Dinamarca. Solo estos cinco países poseen un estimado de 1,197 piezas. Los grandes beneficiados de este de sangre patrimonial son el Museo Británico en Londres, el Met de Nueva York, el Museo del Hombre en París y los museos etnográficos en Berlín, Múnich y Hamburgo. Hace algunos años, en referencia al Tesoro de los Quimbayas, Pablo Gamboa Inestrosa, profesor de arte precolombino de la Universidad Nacional de Colombia, enfatizó sobre las políticas culturales de la UNESCO, que permitirían el retorno de bienes culturales a sus países de origen. Entonces, ¿qué mecanismos jurídicos están a disposición del Estado colombiano para recuperar el patrimonio cultural en el extranjero? Según el artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. En consecuencia, el Estado debe buscar los mecanismos para recuperar los bienes que hacen parte del patrimonio cultural. Además, el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008 indica que el Ministerio de Cultura y demás entidades públicas deben realizar todos los esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de interés cultural que hayan sido extraídos ilegalmente del territorio colombiano. Así, uno de los mecanismos es la Convención de Unidroid de 1995, la cual versa sobre la restitución de bienes culturales robados o exportados ilícitamente. Desde 1995, Colombia está adscrita a esta convención. En el escenario latinoamericano, desde 2008, el gobierno peruano ha repatriado más de 2.000 bienes de interés cultural que se encontraban ilegalmente en Norteamérica y en Europa, principalmente, a través de los mecanismos jurídicos contenidos en la Convención de Unidroid de 1995. Aunque, hasta el momento el Estado colombiano ha realizado numerosos intentos por recuperar el tesoro de los quimbayas. Todos ellos han sido infructuosos. Finalmente, aparte del tesoro de los quimbayas, ¿qué estrategias ha trazado el Estado colombiano para repatriar otras piezas orfebres? ¿Volverá a Colombia el oro precolombino con un proceso de exportación dudoso?